Es una entrevista inicial que contiene los elementos mínimos y que comprende todos los datos necesarios para la admisión de las órdenes y que el Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional le puedan dar seguimiento. Este instrumento fue elaborado por una representación de las y los jueces municipales por la representación de la unidad de género de la Procuraduría General de Justicia del Estado a la casa de sus padres para poder continuar con su vida. Y yo emito como una medida el alojamiento temporal. ¿Ustedes creen que estoy dentro del principio de necesidad y proporcionalidad?